Hola que tal amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a estas preventas y esto se está llevando a cabo en estos momentos aquí frente a la plaza de armas de la comuna de Alto Aspicio. Con los 15 años que está celebrando esta comuna vamos a tener baile junto a la mega apuesta, vamos a tener a los del grupo alegría y también para reír a los atletas de la risa todo esto y mucho más en esta actividad de los 15 años de la comuna de Alto Aspicio. Quiero a todos ustedes bienvenidos, somos 6 Noticias. Nunca, 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 no se te aburrís que la vida es una sola y hay que disfrutar Año, 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 al anotá, no se te aburrís que la memoria es un concluyente ¡LapofTianos hay que tratar de athletic efe! Por la máquina de alto prayedar a ti o inhalar a los adjuntos hay que tratar de ayudar a las grandes funVE. Señoras y señores, Junta Vecinae, Alianza. No hay más gasolina. No hay más gasolina, no hay más gasolina. No hay más gasolina. No hay más gasolina, 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 no hay más gasolina, no hay más gasolina. No hay más gasolina, no hay más gasolina. No hay más gasolina, no hay más gasolina. No hay más gasolina, no hay más gasolina.